Bienvenidos a Asimétricos. El día de hoy tenemos el gusto de entrevistar al talentoso Emanuel Morales, mejor conocido como Güero Güero, el cual cuenta con estudios en artes visuales enfocado en la ilustración, animación y el diseño. Bienvenido, Güero Güero. Hola, gracias por invitarme. ¿Cómo estás el día de hoy? Todo bien, aquí tranquilo en casa. Excelente. Bueno, ya te platicamos un poquito acerca de la dinámica de esta entrevista. Lo que intentamos aquí es más que conocer tu trabajo, es platicar contigo acerca de cómo lograste llegar hasta donde estás, para que tus palabras puedan ayudar a compañeros interesados en esta rama a encontrar un poco de inspiración y ver como, digamos, el mundo más real sobre esta rama, ¿no? Como de la ilustración. ¿Te parece? Bueno, entonces vamos a comenzar con las preguntas. La primera dice así. ¿En qué momento de tu vida comenzó a surgir este gusto por el arte? ¿En qué momento te diste cuenta que esto era lo tuyo, que este era tu camino? Bueno, pues creo que como todas las personas que nos dedicamos a la ilustración, pues empezamos a dibujar desde niños y más bien como que nunca paramos, ¿no? Y como que la mayoría del salón ya estaba como con otros intereses y nosotros seguíamos un poco con eso. Y pues creo que ese fue un primer, una primera como indicación o como que siempre supe que me quería dedicar a esto. Pero siento que ya cuando lo empecé a ver más como un oficio o entendí que se podía vivir de dibujar como de otra manera. Fue cuando conocí el trabajo de Jorge Alderete o el doctor Alderete, que pues es este ilustrador argentino que ya lleva como 20 años acá en México, tal vez más, no sé. Que cuando yo iba como en la prepa o en la secundaria, finales de la secundaria, era uno de los artistas que hacía más portadas como de discos de bandas de ese momento, ¿no? Entonces fue como, pues sí, como que él me abrió esta puerta a entender que se podía hacer algo más que solo pintar cuadros o que solo, como ese lado del arte que a veces es más plástico, ¿no? Y a veces, o en ese entonces, no era tan conocida la ilustración, siento, como ahora que ya entras a Instagram, pues es súper claro, si quieres ser ilustrador, pues hay miles de personas a quien seguir, ¿no? Entonces creo que eso. Sí, desde pequeño, bueno, ya hemos entrevistado a varias personas, incluso nosotros mismos como compañeros, siempre hemos sentido, ¿no? Que desde pequeños tenemos como que ese gusto, esa chispa, esa intuición de que me gusta esto. A lo mejor hay personas que te dicen, no, no lo hagas, o X o Y, pero como que tú tienes o sientes la necesidad de hacerlo, la habilidad. Es muy común, por ejemplo, en nuestros salones ver a compañeros dibujando cada momento, boceteando, y la verdad es muy grato ver como, por ejemplo, nosotros estamos en séptimo semestre, ver compañeros que primero empezaban con pequeños grabatos, ya yendo como que desarrollando su habilidad, y ahorita ya hacen dibujos súper padres, pero así como que se nota, se distingue como que ese, digamos, chip, o no sé, no lo quiero llamar como chip, pero como esa chispa en cada personita como ilustrador. ¿Cómo definirías tu trabajo? Pues, no sé, creo que están como muy influenciado por el garabato y como por las caricaturas, o como por el dibujo, o sea, no tan detallado, o como más, no sé cómo decirlo, o sea, como simple o abstracto, digamos. Y pues siempre tiene ahí como cierto toque de humor, por lo general, o como de crítica, pero disfrazada de humor, o sea, como que eso, creo que es eso, son como dibujos sencillos o garabatos con este humor presente, ¿no? Sí, fíjate, a pesar de que como tú dices son sencillos, pero realmente transmiten mucho, o sea, creo que cualquier persona lo puede interpretar de diferente manera, y eso está lo padre, no es lo chido de tu trabajo. Gracias. Pues creo que también es un valor interesante de esto, ¿no? De la simplicidad, o sea, que puedes llegar a más personas, ¿no? Quizá a todas las edades, o no sé, ¿no? No es tan necesario hacer cosas tan elaboradas a veces, o tan clavadas, para poder compartir pues una idea, ¿no? Quizá eso también sería importante que, por lo general, siento que llevan una idea implícita, ¿no? No solo... Sí, eso creo. No, sí, 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 sí te entiendo. Ya se dirán más bien, pero... No, no te preocupes. Igual vimos que tenías una extensa variedad de dibujos, tienes mucho material, se podría decir, pero de todo ese material que tú manejas, que tienes ahí, ¿cuál ha sido tu trabajo más memorable? ¿Como el que más te ha impactado, el que más recuerdas con cariño, o el que más te haya marcado, por así decirlo? Hay varios, la verdad, o sea, pienso que más que como pensar en un trabajo en especial, pienso como... Hubo un tiempo en que estuve intentando, o estuve haciendo murales también, y me pareció muy interesante ver como... O sea, como ilustrador o como dibujante, siempre estás en tu escritorio dibujando, ¿no? Frente a tu computadora o frente a tu libreta, y pocas veces tienes como chance de... Pues de relacionarte o de tener a personas como viéndote hacerlo y dándote como feedback o algo así. Y cuando empecé a pintar murales, que la verdad tampoco fue algo que hice tantísimo como otros compañeros. Este, me resultó muy satisfactorio y muy... como que aprendí mucho, no sé, de escuchar la opinión de las personas, ¿no? Que te veían pintar en la calle. Siento que eso también fue muy loco para mí y fue muy... Pues sí, muy memorable, ¿no? Te digo, más que cierto dibujo o que cierta... que cierta imagen, pues más bien esa... Esa experiencia de... De contactar con las personas, ¿no? Y de... Pues dejar algo en su... En su barrio o en su comunidad que probablemente... Pues siga ahí con el mensaje cuando yo ya estoy en otras cosas, ¿no? O en otro lugar. Claro, parte de lo... Del trabajo de un artista es como comunicar algo con su arte, ¿no? A veces comentaban otras personas, entre compañeros también, muchas personas crean su arte, pero se lo quedan para uno mismo, ¿no? El mensaje como que no llega más allá, pero el impacto de generar un mural que esté ahí a la vista de muchas personas, de cientos de personas, creo que tu mensaje llega pues todavía a más personas que si lo publicas en redes sociales. Es muy diferente a que lo ves en una imagen en, digamos, en Instagram, a que tú lo veas plasmado, ¿no? En una pared. Por ejemplo, una persona puede ir caminando, digamos, agüitada en su día y de repente ve un mural y le transmite cierta emoción, cierto mensaje, como que le cambias, ¿no? Eso es lo bonito de todo esto. Sí, también puedes pues llegar a otras personas, ¿no? O sea, en Instagram sí habemos millones de usuarios, pero no sé, o sea, en la calle llegas a personas que pues a lo mejor ni siquiera tienen Instagram para empezar, ¿no? O que no te hubieran encontrado de otra manera quizá. Sí es muy interesante eso también, muy chido. Y también puedes ver tu arte en un formato grande después de, por ejemplo, en mi experiencia personal, como que estaba muy clavado con dibujar en mis libretas, ¿no? Y este amor del sketchbook y de llevarlo a todos lados y que obviamente es algo que sigo haciendo y es donde como que nacen muchas de las ideas o todas, pero pues poderlo ver ya fuera de esa libreta y volviendo a esto que te decía, ¿no? Como compartirlo con los demás. Creo que es una experiencia muy, pues sí. Muy grata, la verdad. Muy inolvidable, sí, grata. Sí, como que te genera una emoción a ti como artista y también como a los demás, los visualizadores. ¿Cuáles han sido tus mayores retos para sobresalir en este mundo? Pues es que siento que, aunque ya vayas un poquito más adelante, digamos, o tengas un poco más de experiencia, a veces no se deja de sentir eso, ¿no? Y tampoco ayuda mucho, pues justo ahora el internet y las redes, ¿no? Como estarte comparando, ¿no? Con los demás. Pero bueno, sí, siento que no es nada saludable. Pero pues siento que un reto también es, pues no sé, siendo, por ejemplo, yo de Querétaro, bueno, ustedes también son de Monterrey, ¿no? Entonces igual lo entiendan. Este, como que está la escena muy centralizada, obviamente, en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces a veces parece que estando desde acá es como súper difícil, pues justo poder sobresalir o poder hacer cosas, poder vivir de esto, ¿no? Entonces siento que ha sido un gran reto, la verdad, porque pues he sido como un poco necio o no sé si necio o si no, pues no bien me ha gustado o me ha aferrado a la idea de lograrlo desde acá, ¿no? De no tener que moverme del lugar donde pues están las personas que quiero, mi familia, para, solo porque me dijeron o la gente piensa que no se puede hacer desde otro lado, ¿no? Siento que ese también parece un gran reto para muchos de los artistas que pues trabajamos desde otro estado, desde otra ciudad, que no es la Ciudad de México. Afortunadamente, pues ahora también a veces las redes pues juegan a nuestro favor y también no necesitas estar allá para poder agarrar proyectos interesantes, ¿no? O muchas veces hablaba también el otro día con una compañera ilustradora de Acapulco, Fer Oms, no sé si lo viven por ahí, pero bueno, hablaba como sobre, pues también trabajar de manera local, mientras puedas vivir de ilustrar y básicamente que siento que es el sueño de la mayoría, pues no creo que esté mal también hacer cosas con proyectos locales, ¿no? Que van empezando, al final dices, ¿por qué siempre ver a otro lado si acá hay muchos clientes potenciales y proyectos interesantes que justo también pues están haciendo lo propio desde acá, ¿no? No yendo a esa velocidad. Creo que ese es un gran reto, la verdad. Se siente como uno a veces. Sí, la verdad, sí creo que te entiendo. Y la verdad como a pesar de que es un reto, has sabido como que sobresalir, la verdad, como que vencer este reto se podría decir. O sea, fíjate hasta ahorita donde estás prácticamente el reconocimiento que tienes y como tú dices, de que quedarte ahí, aferrarte a tu lugar de pues natal se podría decir. Y poner en alto, ¿no? Ese lugar de que tenemos aquí al güero güero, un gran ilustrador pues prácticamente y de como que darle su, digamos, su importancia pues a cada lugar, ¿no? Sí, no sé. Te digo, siento que se puede hacer, ¿no? Y siento que cada vez sabemos más ilustradores. Pues sí, no sé. No sé, también eso del reconocimiento de luego siento que es muy subjetivo, pero siento que sí, yo también cada vez veo más personas pues haciendo cosas interesantes desde otras ciudades como pequeñas que a lo mejor antes no sobresalíamos tanto, ¿no? Como pensando en la escena nacional, pero sí. Gente de Monterrey hay muchísimas haciendo cosas interesantes, ¿no? Gente de, no sé, Michoacán, de Colima, de muchos lugares. Cada vez somos más, siento entonces, tal vez deja de ser, ¿cómo se dice? Como una traba, deja de serlo ahora, ¿no? Pero cuando empecé siento que lo era mucho más. Sí, por ejemplo, este, digamos, reto se vuelve un reto cuando tú, digamos, te quedas como que estancado o como que tú mismo te pones como que el pie, ¿no? A pesar de los retos que te ponga la vida o que te puedas topar en el camino, uno mismo tiene que buscar como que la manera de sobrellevarlos, ¿no? Y creo que tú has sabido hacerlo. Muchas gracias. Espero que sí. No, la verdad es que sí. Y en eso andamos, en eso seguimos, te digo, siento que a veces pareciera que, pues, no acaba. Pues sí, no acaba, ¿no? Como que siempre piensas que puedes llegar, o bueno, a más cosas, ¿no? Pero pues sí cuesta, el camino es duro a veces. La verdad. Claro, y pues hablando de eso, la verdad es que me resultaría muy interesante que nos contaras cómo organizas tu tiempo de trabajo o de producción en este caso. Porque como mencionó Alex, tú tienes mucho trabajo, entonces, ¿cómo le haces para balancear eso? Pues a veces es muy difícil, la verdad, este, si hay que tratar de ser muy organizado. O sea, normalmente como que empiezo, tengo proyectos, pues sí, clientes, digamos, ¿no? Proyectos que van llegando y pues trato siempre de sacar eso como a lo largo del día y quizá ya en la noche dedicarle un poco a lo personal que, pues, de cierta manera siempre me ha parecido muy importante no abandonar. Porque, pues, es de donde surgen, pues, justo las ideas que nutren todo lo que tú puedes ofrecer a otros proyectos, ¿no? Entonces, a veces sí es muy difícil, a veces también, pues, como que aceptas más trabajo del que puedes, este, liberar como por el bien de tu salud mental, ¿no? Pero dices, va, ¿puedo hacerlo? Y al final ya, pues, también ando dándome tu un voz acá de, ah, de, ahora no tengo tiempo para, o tengo que acabar de hacer esto rápido para hacer esto, ¿no? Entonces, se vuelve también ahí medio, medio pesado. Pero la verdad es que, pues, también siendo freelance como al 100%, como en mi caso lo soy, pues, a veces sí hay que meterse unas buenas, este, chingas, ¿no? Entonces, pues, sí, más bien estoy también justo ahorita en el momento tratando de ajustar todo o de poder organizarme de otra manera porque, sí, a veces es muy complicado. O sea, o te come el trabajo de freelance y no tienes tiempo, pues, para hacer otras cosas personales y al final, pues, a lo mejor estás bien económicamente, pero por dentro sigues sintiendo ese, pues, esa necesidad también de la que lo hablaba Alexis al principio, ¿no? Que siente uno como dibujante ese tic por seguir produciendo y porque, pues, nadie te diga, o nadie te ponga como reglas de lo que tienes que dibujar, ¿no? Pues, pues, eso, más bien sigo tratando de averiguar un poco cómo organizar mejor los dos lados, el personal y el laboral. Claro, porque, bueno, no sé si desde tu punto de vista sea como que tener que siempre estar produciendo, pero, bueno, por lo menos para mí como que hay un punto en el que debes de darte una pausa para ti mismo, ¿no? También sobre saturarte, creo que también va a afectar a la larga tu trabajo. Entonces, estaría bien como tener tanto tiempo para ti como para tus proyectos. Y, bueno, ¿mane? Y también para otras actividades, no solo como esto que dices, ¿no? Del tiempo para ti, o sea, pues, sí, pues, sí tratar de explorar también otras cosas que te interesen, ¿no? No solo que sea justo como un escape, ¿no? Como hobbies, si lo quieres llamar así. Sí, pues, siento que también siempre es enriquecedor, pues, como artistas, ¿no? Estar influenciados por otras vivencias y no solo estar clavados en, pues, en producir, sí. Por ejemplo, veo que tocas la guitarra, ahí alcanza a ver de fondo, por ahí, por ahí. Sí. Sí, bueno, últimamente ya no tanto, ya está medio empolvada, la verdad, porque me ha estado interesando un poco más como la cuestión como de instrumentos electrónicos, como de sintetizador, obras y cajas de ritmo. Pero justo, pues, en eso he encontrado, pues, una manera de, de como, ¿cómo se quería? Pues, sí, darle otro giro a lo que hago, ¿no? Estaba experimentando como un poco con, pues, la animación y justo como estas grabaciones que a veces hago como en mis tiempos libres que los agarro, pues, ahora las uso para musicalizar mis cuestiones que he hecho de animación. Entonces, es eso, ¿no? Es como, pues, se retroalimenta de todo lo demás que, que puedo hacer, ¿no? Así como también, quizá en un principio que empezaba a dibujarlo era mucho la literatura. Y el cine a veces, ¿no? Entonces, eso, pues, es necesario y es enriquecedor. Siento explorar otras cosas. ¡Uy! ¡Qué padre, pues! Y hablando de esto de, de lo, a lo mejor lo complicado que puede ser este mundo y de dedicarte a esto, ¿nunca te llegaste a plantear como ir por otro rumbo o dedicarte a otra cosa, no sé, esos momentos de incertidumbre? Pues, la verdad, no. Este, saliendo de la carrera, sí fui un par de años, trabajé como diseñador, también estudié artes visuales con especialidad en diseño gráfico, así era el nombre acá en, en la UAC. Y saliendo de estudiar eso, estuve siendo diseñador dos años, ¿no? En una empresa, que al final me fue como un poco carcomiendo así por dentro el alma. Entonces, realmente, pues, en algún punto, más que, que decir como, quiero hacer otra cosa, como que me daba miedo el soltarme y decir, pues, puedo, puedo hacerlo sin este otro sustento, ¿no? O sin, sin, sin sentir que en otro trabajo, pues, así muero por dentro. O sea, entonces, nunca fue, nunca pensé en como dar vuelta atrás, sino más bien como que siempre era como poder lograrlo, ¿no? O el miedo, el, pues sí, el miedo de, de no lograrlo, ¿no? Pero pues siempre lo perseguí, o sea, nunca me lo quité de, de la mente hasta que de cierta forma lo fui, pues, logrando. Pero, sí tomó mucho tiempo, pero siempre estuvo ahí la, pues, la idea, ¿no? Y la, el sueño de hacerlo, que siempre fue lo más importante. Pero no, pues quizá, sí, no, realmente, quizá, a veces sí pensé como de ser diseñador ya aquí toda la vida y me olvido de lo demás, pero pues no, era más fuerte mi pasión, digamos. No podía renunciar. Vaya, yo creo que esas palabras acabas de decir pueden inspirar realmente a, pues, a muchos, ¿no? Realmente, muchos que realmente como que están aferrados a eso, pero de repente llegan comentarios de terceros o llega algún bajón. Como tú dijiste hace unas preguntas, unas respuestas anteriores, de que las redes sociales te pueden como que ayudar y a la vez como que te pueden causar ahí un impacto, dependiendo de cómo lo tomes tú, de compararte con los demás, ¿no? Creo que es una de las cosas que puedes hacer. De repente, cuando alguien ve trabajos de otros, dices, ah, él está muy avanzado y yo voy muy atrás. Como que te das cuenta que, no, esto no es lo mío, pero realmente creo que ese no es el chiste, ¿no? El chiste es como que inspirarte con los demás para que tú veas lo que tú puedes lograr hacer también. Si te aferras a tu sueño, si sigues adelante, así como, pues, tú. Claro. Y también, esto de compararse, pues, no sé, como que también he entendido ahora que cada quien tiene como sus tiempos personales, ¿no? O sea, hay gente que, y ahora tengo 30 años y veo personas de 23, 24, que ya le están rompiendo como durísimo y digo, what the fuck, ¿no? ¿Cómo llegaste tan rápido hasta allá? Pero, pues, todos tenemos oportunidades distintas o incluso metas distintas, ¿no? O sea, no sabes realmente, pues, sí, a lo mejor ya están haciendo cosas grandes, pero realmente quieren hacer otra cosa, ¿no? O otra es su inquietud que aún no han logrado. Entonces, pues, sí, eso también sería un consejo, siento, como que me gustaría dejar claro eso de sí, dejar de compararse, dejar de darle tanta importancia también como, pues, al Instagram. Siento que a veces ya causa como más ansiedad en las personas que nos dedicamos sobre todo, pues, al arte, ¿no? O a la ilustración, este, como esperando, buscando solo el like en vez de realmente como la satisfacción de tu trabajo, ¿no? Entonces, o tener que estar subiendo 30 historias diario porque si no la gente se olvida de ti. O sea, sí es importante tener presencia, pero ya cuando dejas de ser tan importante y te empieza a dañar como, pues, sí, como ansiedad es nada recomendable, ¿no? Solo enfóquense, pues, en seguir haciéndolo, en seguir dibujando diario y, pues, llegará el momento, si siguen insistiendo, llegará el momento, ¿no? En que pueden hacer otras cosas. Así es. Tenemos una pregunta un poquito, bueno, fuera de la entrevista, pero también nos tenemos por ahí la duda. Mi compañera Denise pregunta, si has tenido algún problema con derechos de autor, ¿cómo proteges tus obras? Pues, hasta ahora no he tenido ningún, ninguno. La verdad es que tiene, dime. No, no, adelante. ¿Qué decir? Este, sí, no he tenido ninguno. También la verdad es que tiene un rato que no, no escuchen esto los que me quedan robada, pero tiene un rato que no lo, que no, sí, ¿no? Que no lo pongo a mi nombre como mi obra. Entonces, pues, sí, es algo que tengo que mejorar. Aunque, pues, de todo, sabes que también tienes tú como la prueba de que eres el autor. Hay muchas maneras de comprobarlo, ¿no? Sobre todo, pues, también ya con el gran, teniendo como tanto tiempo haciéndolo, pues, tienes mucho archivo que comprueba que eres, obviamente, la mente detrás de eso, ¿no? Pero sí es importante hacerlo con el INPIN y todos esos procesos. Sí, tu trayectoria, tu reputación como que te respaldan, se podría decir. Pues, sí, como autor intelectual se... pero sí es importante, obviamente es importante. Para que tú me notas. Sí, háganlo, por favor. No, pues, este... Ay, se me olvidó lo que iba a decir. De que, retomando lo que estábamos hablando, de que, pues, no porque algo sea difícil significa que dejes de insistir, ¿no? O dejes de hacerlo solo porque, pues, el camino está lleno de piedritas. Y, pues, creo que esto nos llevaría a la última pregunta, que tú, hablando como desde tu experiencia y de toda esta trayectoria que has tenido, ¿qué nos recomendarías a nosotros como estudiantes y a los que vayan a ver esta entrevista? Pues, un consejo para entrar en todo este mundo y cómo podemos seguir prosperando. Creo que lo conectaría con esta respuesta que mencionabas sobre, pues, como trabajar desde donde estás y como generar... O sea, como muchas veces pensamos como, quiero publicar un libro, ojalá llegara a una editorial a pedirme un libro. Pero es como de, güey, nadie va a llegar a pedirte que ilustres un libro... O sea, quizás sí, pero es difícil, ¿no? O sea, más bien sería como de, si tienes ideas, hazlas y lucha como por tú generarlas de manera, pues, sí, autogestiva. Porque quizá es la manera en que puedes hacerlo sin depender de los demás. Y quizá más adelante, ya después de que hiciste tres, cuatro o diez fanzines o de que hiciste un libro autopublicado, pues, ya puede alguien más llegar a ti, ¿no? O, este... Pues, sí, eso, crear comunidad también con los ilustradores de tu ciudad. O sea, a veces habemos tantas personas con las mismas inquietudes, pero dispersos, ¿no? Haciendo cosas distintas. Entonces, pues, muchas veces juntar también como tu... Tu power, ¿no? Tu fuerza con la de tus compañeros contemporáneos, pues, obviamente genera proyectos más fuertes y de los que siempre, pues, surgen otras oportunidades, ¿no? Entonces, pues, ese quizá sería el consejo, como buscar generar comunidad y ser muy autogestivo con tus proyectos. O sea, no esperes que nadie venga a ofrecértelo, ¿no? Si tienes la curiosidad, pues, hazlo. Si lo haces bien, seguramente lo verá la persona indicada y llegarán proyectos de eso después, ¿no? Pero, pues, no tenerle miedo a eso, a experimentar y a ver cómo sí puedes lograr lo que quieres lograr de manera pequeña para después, pues, poder tener la confianza y poder hacer cosas más grandes, ¿no? Pero, pues, se tiene que empezar de alguna manera, básicamente. Entonces, tal vez eso. Y dibujen mucho. Quieren ser ilustradores diarios. No hay otra forma tampoco. La práctica. La verdad. Aunque suene medio cliché, pero, pues, sí. Es a lo que nos dedicamos, ¿eh? Entonces, pues, hay que practicarlo. No hay que echar huevos. Se los dejo de tarea. Apúntenla. Sí. Pues, nada. Muchísimas gracias por el consejo y, pues, por todas tus respuestas. La verdad es que fue una charla muy interesante, muy instructiva. Fue un honor haberte tenido aquí con nosotros y platicar contigo, que te hayas tomado el tiempo de darnos este pequeño espacio y, pues, no sé, ha sido muy retroalimentativo para nosotros. Estamos apenas empezando. Es toda una experiencia para nosotros. Y, como te digo, tus respuestas van a inspirar tanto a nosotros como a muchas personas que vean, pues, esta entrevista. Sí, pues, ojalá que sí. Sí, a veces siento que hace falta que, pues, alguien te lo diga, ¿no? Y gracias también, pues, por invitarme. También realmente significa mucho que, pues, me hayan considerado para esto, habiendo, pues, tanta gente haciendo cosas interesantes en el país, ¿no? Y, pues, qué bueno que haya servido de algo. Ojalá sí anoten la tarea y los consejos. Y, pues, nada, gracias de nuevo y, pues, nos vemos por acá. Cualquier cosa, igual, si cualquiera que veste, pues, me quiere escribir para preguntarme algún consejo o solo para cotorrear, pues, siempre están abiertos mis DMs, ¿no? O como cliente, guiño, guiño. Sí, también. Sobre todo, no, no es cierto. No, gracias a ti, la verdad. Fue un gusto. Y espero que te hayas sentido cómodo en la entrevista. Esperamos hacerla, haberla hecho, mejor dicho, un poquito amena. Sí, estuvo sorprendente. Bueno, entonces, no que nos queda nada más que decir, más que gracias. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias.